¡Suscríbete al canal! 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 Rebeca James es el que apoya a la escuela de ciencias aplicadas en el mar Busquen eso Resident Evil ¿Qué es eso? ¡Qué un hombre! ¿Qué es eso? ¿Dónde es Chris? Stop, no abrir esa puerta ¿Qué es Chris? ¿Qué es Chris? ¿Qué es Chris? Ahora, Jill, yo voy a ir. Chris es nuestro viejo partner, ¿sabes? Ok, déjame hacer esto O sea, antes de la época de... eh... Los cuentos... los cuentos yo perdón Los videojuegos de terror y más de temática de survival que existían antes de la época del PS1 Eran muy escasos Muy, muy, muy escasos Y... llama la atención porque el survival horror fue uno de los géneros más representados en la biblioteca Tanto del PS1 como el PS2 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Pero! ¡Bien! Evil no solo fue el juego que inventó el género, fue el juego que hizo que todo el mundo saliera corriendo a decir que necesitó un survival horror. Fue el juego que Nintendo dijo, le voy a dar a Luigi su propio juego y va a tratarse sobre Resident Evil, pero con Luigi, lo hace para toda la familia, y le va a encantar. Y es en serio. Fue el juego que hizo que la gente de Konami reuniera a todos los desadaptados que tenían y dijeron, bueno, ustedes van a hacerme un juego de survival horror o no van a salir de este cuarto. Dijeron, ok, vamos a hacer un juego que se llame Colina Silenciosa. Y pegó el techo. Y cuando hablamos justamente también de qué otro juego de survival horror vamos a ponerlo así, pero si esta temática es que hay que sentir mucho raro y no sé qué. Ya teníamos Catawar, por ejemplo, y el mencionado, por ejemplo, Sweet Home, y que tenemos que nombrarlo porque es el padre, así, el abuelito de lo que hoy recién hay, y que Shinji Mikami en aquel entonces recibe las instrucciones, pues, de que había que hacer un juego basado en en todo lo que había crecido Sweet Home, entonces que sería un remake, un remake, un presente. En ese juego de Sweet Home, que era de Famicom, bueno, porque nada más se quedó en Japón, pues, justamente, tenías un elenco de personajes que estaban en una mansión y que tenían que escapar de allí, y había un montón de criaturas así, de terror así, súper feas, y que también usaban cosas como resolución de puntos, y necesitaban objetos especiales, y que si un es un loki, es una ganzúa, es una ganzúa, perdón, mechero y cosas así, entonces bien, lo divertido de Sweet Home es que si tú agarras Sweet Home, te sientas a jugarlo, te vas a dar cuenta de que de base parece un RPG normal, pero tiene sus cosas que que lo vuelven una experiencia más bien de aterradora, por ejemplo, ok, en todos los RPGs de aquella época, tú tenías tus encuentros aleatorios, pero en Sweet Home es algo bastante más animativo, porque la mayoría de los enemigos no se pueden dar en una manera común, o sea, no los puedes matar a ataques simples, la mayoría eran mucho más fuertes de lo que uno de había un poco balanceado, y por supuesto, ahí casi no había manera de curar los personajes, y cuando un personaje se moría, pues se moría, en fin, no hay manera de revivir, entonces dejaba de ser tanto una historia sobre, ahí vamos a subir el nivel a mis personajes y matar a todos los que hay en la mansión, y se convierte más bien en una historia de, ok, quiénes van a sobrevivir al viaje aterrador por la mansión embrujada de yo no sé que dónde, entonces, bien, las personas, los actos directivos de Capón, deseaban un juego que explorara esa misma idea mecánica, recorrer un espacio con un grupo de personajes, balanceando sus habilidades y sus, digamos, equipamientos para resolver acertijos, y de esta manera, agarraron al señor Shinji Mikami y le dijeron, mira, Shinji Mikami, vas a hacer un remake, de eso y todo y como que, ok, él tenía cierta experiencia en algunos juegos menores, unos de Game Boy y otros de Disney, como Aladdin, por ejemplo si, y el juego del hijo de Goof, entonces, pero, o sea, en sí era una experiencia, pues, pues, bien, pues, pero no era que era un experto así, no es que era, qué sé yo, y Nafune con Mega Man, o sea, sí, o sea, en aquellos tiempos Shinji Mikami no tenía, digamos, demasiada experiencia y además, él prácticamente estaba diseñando para un software, un hardware nuevo o sea, creo que recién él fue el primer juego de alto perfil que la gente de Capcom diseñó específicamente para el Playstation 1 entonces, era como que una, una escala de dificultad mayor entonces, eh, pero Shinji Mikami, por suerte, no estaba solo, pues, tenía el apoyo de Tokuro Fujisawa que fue el propio director de, el Tamentado Sweet Home, como productor tenía también, además a mi güera cargo de la música y por supuesto, a nuestro tóxico de Twitter favorito, acompañándolo ahí en las direcciones del principio diré que camilla Dios lo guarde no, cuidado que te bloqueas bueno, eh, que lo haga me sentiría honrado entonces, al comienzo Resident Evil resultó, era un proyecto, digamos, de Pokémon hubo un tiempo en el que estaban trabajando en el Mikami y otros colaboradores y el otro colaborador que tenía, que era el que le estaba poniendo fuerza al proyecto lo cambiaron a otro proyecto a los tres meses, así que sin ni Mikami, ¿trist y solo? al principio era un equipo bien, bien pequeño y es que, en sí, Resident Evil tuvo un desarrollo muy, pero muy atropellado o sea, prácticamente, que este juego existiera fue un milagro dentro de todo, sí, o sea comenzamos con ese pequeño grupo de personas después cuando llegó la fase en la cual estaban haciendo a verle el juego el grupo tenía alrededor de 15 personas y ya cuando llegó el momento en el cual ok, hay que apurar esto porque este juego tiene que salir sí o sí tenía un grupo de 50 personas y bueno todo se ha dicho eso es un desorden es un desorden porque, ok cuando tienes a tantas personas trabajando en un horario tan duro que eran jornadas de 18 horas pues la gente necesitaba mantener un ambiente amigable y hacían cosas tan amigables como pegarse gritos entre ellos asustarse entre ellos asustarse entre ellos agarrar a las personas envolverlas en cinta plástica y meterles en ascensor y mandarlos al último piso bueno, no es tan, no es tan así pero sí o sea, sí había la gente que decían que que ellos agarraban gente de otro equipo y les hacían una trollada y lo mandaban en un piso diferente conclusión el equipo que estaba produciendo estaba volviendo locos recién ellos se estaban volviendo locos y estaban volviendo locos a recto de Capcom y Capcom no quería volverse locos o sea es bastante fácil decir que no que no le tienen fe a una idea nueva hasta aquel momento pero es que de verdad habían personas muy influyentes de Capcom que decían no un perro, perro por la venada que decían no, es que Capcom no puede poner sombra en una mierda como esa literal lo dijo Okamoto quien fuera el genio de Street Fighter y y Final Fight exacto y entonces bueno contra viento y marea gracias al cielo Tokuro Fujisawa resultaba que era un hombre que tenía bastante trayectoria y bastante credibilidad y gracias a su influencia era que muchas veces los directivos de Capcom dijeron bueno ok, vamos a dejar que esto continúe que incluso se iguala el caso de que llegaron hasta asesores financieros externos a decir no, 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 Capcom tú eres bruta tú tienes que cancelar este proyecto ya lo que va a caer reporte es puras pérdidas sí, nadie le tenía fe al proyecto y aparte porque el equipo decimos 50 además de que era un desorden todos eran novatos eso tenía muchos problemas de ensayo y error cosas así como que en un principio querían que todos fueran 3D exacto entonces esa gente no hallaba como hacerlo en 3D al final votaron por los perrendereados pero o sea imagínese todo el rollo que hubo así como que primero esto pero después se desechó y así o sea siempre había una idea y después cuando veíamos que no se puede hacer esa idea teníamos que no necesariamente volver a iniciar pero cambiar de perspectiva también ahí está cerrado ahí está cerrado tranquilo que hay un hombre de adición y no va a salvar siempre hay un hombre de adición que nos salva eh tenía pensado originalmente que esto fuera un juego en primera persona pero al final eso no estaba resultando tan bien y tomando el ejemplo de Alan y Nedar se decidió tomar la perspectiva que se tiene o sea una cámara entre esas personas fijas en un ángulo y el personaje moviéndose a través del entorno de tal manera que uno pueda tener una visión amplia del ambiente del panorama pero al mismo tiempo limitado porque no hay nada más divertido que estás caminando por un pasillo y de repente volteas por una esquina y ah mira un zombie y después de volverte y ah mira otro zombie y después ay bueno que voy a hacer gracias a a eso de ese antecedente que teníamos en realidad con lo lo que eran los ángulos de cámara también fue donde salió más o menos la idea de hacer todo el emplazamiento en 3D no se pudo hacer en su lugar hicieron escenarios perrendereados y los objetos poligonales que bien podrían ser los personajes enemigos también las cosas que podías interactuar con ellos eran lo único que eran modelos poligonales exactamente o sea si ustedes han visto el meme de si ves Dragon Ball y sabes cuáles piedras se van a romper es exactamente lo mismo aquí todo lo que se vea como un dibujo fijo y estático es renderizado el juego no el juego digamos que lo está cargando en segundo plano así que uno tiene que crearlo en tiempo real y se puede se puede consultar sus recursos en los enemigos que dicho sea de paso son lo más importante y hablando de carga tenemos este marco ahorita que que es un tu sabes hay la puerta y que va a ver que hay detrás de la puerta que es justamente unos tiempos de carga bien bien disimulados porque uno se coge como que ay que va a venir ahora y esto estas puertitas esta animación de las puertitas es heredada full de no hay de suite home bueno que quieres que te diga si funcionaba allá funciona aquí y lo mismo allá era con la idea de de la expectación de que va a ser detrás de la puerta mientras que aquí es justamente para que no se den cuenta de que estamos cargando ajá pero es una buena solución si si entonces bien contra todo pronóstico en marzo del 96 sale recién y ver a la venta y todas esas personitas de capcom que están cruzando los dedos para que el juego fracasase como la mismísima mierda pues tuvieron que salir corriendo a esconderse de alguna piedra porque capcom había digamos planificado que el juego fuera un éxito que iba a vender 200.000 juegos ahí rapidito y no vendió 200.000 juegos ahí rapidito vendió la prioridad de 2.75 millones de juegos ahí en su primer segmento de ventas o sea menos mal que es una estadística que yo leí alguna vez y que no me creía hasta que busqué los números pero yo llegue a leer que menos mal que este juego se dio en playstation y que salió en cd porque si hubiese salido una consola que usara cartuchos el costo de sacar los cartuchos hubiera terminado ahogando más metiendo más en poder más a capcom de lo que iba a sacar las ventas mal que mal es una de las grandes ventajas que traía la playstation el uso de la novedad de los cd si bien tenía sus problemas que si no que largos tiempos de carga que si esto que aquello pero también era mucho más fácil de programar era mucho más barato que un cartucho de nintendo y era más fácil hacer la producción en estos casos de hecho un tiempo en el cual recién era el juego más vendido de playstation y tampoco es que fue el más vendido con un numerito de naves números números grandes si hasta cierto hasta cierto punto pues ya después que salen otro juego super exitoso también pero hasta ese momento era el cual más vendido y eso que estamos hablando justamente la versión original si nos ponemos a sumar con ya con todas las versiones que salieron no va a hablar entonces bien en el punto de lanzamiento también varios temitas interesantes que remarcar por poner un ejemplo por poner una... comenzar por lo sencillo a estas acturas ya no es cierto para nadie que el nombre original de la saga Resident Evil era Biohazard pero que este nombre no se pudo usar alrededor del mundo porque simplemente Biohazard es un término que tiene su utilización pertinente en los países de habla inglesa y que por tanto tú no le puedes hacer copyright además de que ya habían juegos que usaban la palabra en el nombre y que no eran particularmente llamativos y probablemente Capcom prefería no... no asociarse mucho con ellos y de tal manera que se realizó una competencia interna para ver cómo vamos a llamar a Biohazard en los otros lados del mundo y es una anécdota que el nombre ganador Resident Evil no le gusta mucho a Shinji Mikami pero ni modo así se quedó bueno igual tampoco es mal nombre bastantes veces he conocido bastantes personas he conocido ellos que dicen Resident Evil ese es un nombre muy increíble Resident Evil en realidad no le gusta porque no tiene como que mucho sentido porque pues suena como algo místico como algo fantasmal una cosa así y bueno no necesariamente habla de gente poseída por eso es que no le gusta tanto aunque inicialmente Mikami entre tantas cosas que no estaban seguros o sea ese enemigo pasó por muchas metamorfosis antes de esto una de las cosas que él se había planteado era justamente tener enemigos fantasmales así todos místicos si bien japonés el asunto si pero al final como que no estaba del todo seguro que tan manejable era eso y un día sentado a ver una de las películas clásicas de George Romero dijo concha el pueblo que no necesito ir en esa mansión con un pocote de zombies y de ahí posteriormente se desarrolló la idea de que ok los zombies existen por esta broma por experimentos de una compañía farmacéutica cuestionable y la compañía no solo produjo zombies sino también armas biológicas y mire vamos a crear una serpiente gigante y un tiburón gigante y un hombre de sapo y todas esas cosas bellas y justamente es curioso de eso que decimos lo de George Romero porque a Shinji Mikami le encantan las cosas occidentales y hace películas, música, o sea le encantan de todo eso, todo eso y es algo que él deja muy muy marcado en su juego bueno en estos juegos recientemente especialmente por ejemplo él era súper súper fan de bueno es súper fan del difunto George Romero ahora que bueno ya saben si fue que si el almacero de los muertos este el almacero de los muertos la broma esta de Evil Dead que no me acuerdo como se llama en español o sea de verdad el hombre básicamente inventó y mantuvo durante un buen tiempo el género de de terror serie B con muertos horribles que dan asquito ah porque eso es otra cosa fue un consejo totalmente diferente porque ok hay zombies pero que tienen de especiales en Castlevania habíamos zombies si eran enemigos basopia de los que mataban de un latigazo pero que tenían diferente o sea acá el asunto era el enemigos así que fueran sacados de toda realidad pero a la vez muy realistas eso suena como una locura pero en realidad pues esa era la idea que quería dar porque vamos los zombies que conocíamos de antes pues eran unos cuerpos reanimados con magia y así como que saben todo bien metido dentro de la fantasía acá no acá te están hablando de una cosa que es palpable un riesgo biológico un virus armas etcétera y aparte que interactúan de una forma bastante protesta contigo te pegan moldicos y te sacan carnes entonces sí pues también cabe la pena cabe destacar que tal y como tú dices recién pasó por bastantes mutaciones y eso no sólo ocurrió a nivel de de los enemigos y el emplazamiento sino también con los propios personajes originalmente se manejaban además de los dos personajes manejables que tenemos aquí que son Jillycliss también habían conceptos de un personaje que era como un negro echador de broma llamado Dewey y un Schwarzenegger cyborg de dos metros llamado Gelser obviamente digamos que esos personajes no llegaron a la versión final y nos podemos suponer que es justamente por esto que te estás comentando que Shinji Mikami llegado a cierto momento se fijó que era mejor darle al juego un emplazamiento que fuera realista entre comillas con unas pinceladas de de horror ahí sobrenatural que por mucho que el virus sea virus no es posible que levante unos muertos de esta manera entre comillas todavía ya ya después tenemos cualquier cantidad de cosas pero lo interesante es que tal y como tú dices esto reniega un poco de la fantasía de la magia para ponerle una en un contexto real o sea no los hombres no están levantándose por una maldición ni por un libro maldito ni por no los zombies se levantan porque son gente enferma y son gente enferma porque una compañía farmacéutica le dio lugar y si los muertos que hay por ahí pues también y debido a eso es que tú los puedes matar todos con armas de fuego porque mira ahí está entonces algún otro tema ajá también está el tema del marketing yo sé que todos no tenemos el chiste malo y necio de que ay es que yo no sé donde le pusieron la plata a resident evil mira eso es un gráfico pero la verdad es que este juego le pusieron bastante bastante a nivel de publicidad y se dice que son unas razones por las cuales llegó a vender también incluso muchas de las cosas que hemos asociado a la casa del juego que ok yo sé que todos podemos ver la intro y pensar que ok estos fueron los actores franceses que agarramos en Japón porque perdieron el vuelo y los llevamos al río que pasaba por Tokio para grabar la escena y después nos devolvimos y el de maquillaje era el primo que le hace la permanente en el pelo a la mamá de Shinjimikami y el camarógrafo era el otro que el tipo hacía pesa así que puede levantar la cámara seguro que nos podemos caer eso pero la verdad es que tampoco es una cosa tan descabellada incluso se dice que hubo asesoría del propio George Romero para que ok para que eh dicha grabación tuviera un aire cercano de sus películas de serie B si realmente aquí nos estamos riendo jajajaja pero o sea imagínense que dijera en aquel momento un juego que tuvo a la mano de George Romero fue lo mismo para que sea una idea lo mismo que pasó cuando se ha elegido con Guillermo del Toro ajá algo así exactamente eso solo que bueno si realmente viene a ser más o menos lo mismo que Guillermo del Toro es 20 veces mejor que George Romero entonces si incluso el tema este de los pobres actores es una cosa bien graciosa porque ellos mismos los agarraron y el casting literalmente se basó en que tan americanos se veían y que tal se veían sujetando armas pero no precisamente por sus habilidades si y a nivel de doblaje se puede ver que eso es algo que está a todos los niveles del mundo por ejemplo el hombre que revisó el papel de Barry es alguien con experiencia previa y que tiene cierta trayectoria y se nota o sea el hombre interpreta sus diálogos de buena manera que de repente se le sale un chistecito pero pero ok está bien esa es otra el el doblaje el doblaje el guion de este juego fue íntegramente escrito en inglés por un japonés así que ya por ahí tenemos ciertos problemas ya de ahí comienzan las fricciones y y pero de verdad hay comparados hay otros actores como por ejemplo el actor de Wesker ese hombre sufre bastante para mantener o sea parece que el mismo no tiene idea muy clara de cómo es el personaje ni de cómo transmitir cómo él cree que es el personaje y él vive en un en un bipolar entre ser una muchachita del liceo asustada y ser una muchachita del liceo que es muy popular y te estar entregando las cosas en la cara Captain Wesker pues Chris sí que Chris Chris es raro y mire que Chris tampoco es que fuera un un desconocido porque él también fue la voz de de Richard Belmond y también fue el narrador en Legacy o Legacy of Thrones de Castlevania que salió en el 74 pero bueno igual tampoco es que bueno eso tampoco es que son digamos que papeles muy grandes y x el punto es que el hombre le puso todo el cariño del mundo y no se merece que nos riamos pero igual nos reimos en paz descanso porque ya son muertos la lesión de descanso eterno entonces ok por eso vemos que Resident Evil de esta manera fue que digamos se convirtió en un referente porque ok fue un producto que se creó primero con una idea sólida de que se quería hacer o sea con la base sólida de Sweet Home como ejemplo además de que un producto que aprovechaba las nuevas tecnologías que habían o sea no es coincidencia que este juego saliera para Playstation este juego aprovechaba todas las capacidades de Playstation y además tenía todo su brazo pulitorio detrás así que tampoco es coincidencia tampoco debería sorprendernos tanto que tuviera tanto éxito entonces bien pasando a la materia personaje los queridos personajes aquí tenemos al elenco básicamente a los oyentes del equipo Alpha bueno primero vamos con la gente que está en tercer plano el equipo Bravo la mayoría de ellos fallecieron cristianamente después de que su auto autobús yo después de que su helicóptero saboteado se desplomaran a mitad del bosque y fueran atacados por esas bestias terriblemente muertesas uno se consigue con los con los cuerpos por ahí y básicamente sirve para eso que uno se los consigue ahí ay dios mio se murió este desgraciado como el pobre forest cuando fuimos a buscar la base si aunque ahorita vamos a ver uno uno más de seco como tal el único miembro sobreviviente que tenemos es Rebecca Chamber que ofrece apoyo a Chris a largo de su parte de la aventura y bueno más adelante pasearse un personaje más explorado y utilizado dentro de la saga pero aquí cumple más o menos la función de ser la muchachita asustada que se esconde para que no le pase nada dentro del equipo alfa tenemos varios que tenemos digamos que a los secundarios que son los que digamos no participan directamente en historia aquellos que de buenas a primeras ya o son víctimas o como Brad simplemente se salen del tema de buenas a primeras que fue el piloto que los dejó tirados ahí si y no se involucra en el tema o el pobre Joseph que fue el que se lo comieron los perros pobrecito y ok de los que como tal son actores de la historia tenemos a primero a Jillian Chris de los Panzer los falsos esos los demonios terrible bueno peces que le hubieran caído a plomazos realmente el equipo alfa que entonces Jillian Chris los personajes jugables y también Moises ¿kris es un personaje de él de él tiene experiencia militar desde que tiene pero él tenía un problema y era que no es que era el subordinado pero era una cosa que cuando le decían algo que no le gustaba él no se callaba la boca entonces bueno ya para ir en fin el punto es que dejó la fuerza y terminó hundiéndose los stars que eran las fuerzas especiales de la el cuerpo de policía de Raccoon City en aquel momento y teníamos a Julia Valentina que también es una muchacha que tuvo entrenamiento desde bastante joven también desde sus 18 años fue parte de la fuerza de alta y posteriormente continuó con su trabajo en la acá mismo dentro de la unidad de estar es especialista en abrir cerraduras en también si justamente esforzar cerraduras y hacer ese tipo de cosas y también en desactivación de bombas aunque curiosamente nosotras no lo vemos aquí trabajando o desactivando bombas y eso pero si abriendo cerraduras y se te facilita muchísimo las cosas con y con y les la forma más fácil de este juego bueno es que eso es un poquito digamos yo siento que la división de nuestras personas responde a entre comillas qué es lo que tú quieres porque por ejemplo si tú eres como esto es como yo y es malo es malo organizante espacialmente te sirve mucho mejor de ir porque como nada más con tener ya varios espacios y tener acceso a un arma que aprovecha tanto mejor el espacio como es el lanzagranada que puedes recorrer la mansión con más calma aprovecha mejor cada viaje y aunque te pierdas por lo menos te puedes sacar algo cada viaje mientras que con crisis es más bien cuando tú sabes ya más o menos cómo te vas a meter pero tú quieres ir y me va a disculpar el venezolismo que es ir a lo macho o sea hay tres hombres en el camino bueno me pueden pegar tres mordicos y yo llego para allá todavía con la mitad de la vida esa cosa nos pasa con gila y la mira un feo y ya estás en cauchón en naranjado a punto de ya que bueno es que llega una muchachita que se capó del liceo como tú puedes creer que pero cristian el problema de que imagina si tienes un montón de puertas cerradas y tienes que buscar como abrir cada una de ellas tiene poco espacio y eso pesa muy duro en este juego es una o sea el tiempo que la cantidad de viajes que no hace desde y hacia los baúles con crisis es un tema y de hecho tengo entendido que nadie usa crisis para hacer se cura para lo que encuentran y para los que pero o sea generalmente uno se utiliza con con gil y vas con y porque te ahorramos no lo mismo pasa también con él y con el apoyo porque con con y como se han dado cuenta es barrio que le da munición y que la rescata le saca la falta de barrio muchas cosas mientras que tú con rebeca si ella te ayudan te cubra y este te puede ayudar con ciertos cosas hay eso es otra cosa que hay cosas que tú no puedes ver con crie otro aquí vemos que la jil sabe tocar el piano pero el pobre crie no el crie es un bruto no sabe hacer nada verdaderamente o sea más allá de decir que si yo tuviera que sufrir una hipótesis de que recién de sexista tendría que decir que tiene un con la parada que tiene un sesgo hacia la mujer porque yo nunca vivo nunca veo en esta puerta que él llegó en el lugar y hay que esto es muy pesado no lo puedo mover porque tengo una cita de niña pero a cada rato que no es que esto es químico cualquier cosa que no sea ella plomo con una metralleta no quiere decir nada que no se usa en el cerebro pero si en realidad le dejan ese tipo de cosas a las mujeres las mujeres de hecho son las que las que forza cerradura eso lo vemos ya después con Claire y cosas así ok y además de eso tenemos al último miembro del equipo alfa que es albert wesker el hombre muy misterioso que voy a dejarlo hasta acá con wesker porque hubo un comentario que me gustó mucho con mortal combat y dijeron oye pues está muy bueno pero este sería como que no tanto que es triste la historia aunque dice bueno que es un juego de peleas igual es como que diferente pero aquí en Resident Evil si quiero despedirlo es pedirlo no creo que nosificando pues que eres el capitán del equipo alfa lidera a sus hombres eres el quien decide miren vamos a salir corriendo para casa que está ya escondida porque si no nos va a comer los perros y desaparece misteriosamente con Chris porque empezamos aquí con Chris con Jill perdón y entonces vemos a Chris y cuando volvemos ya no está igual que de hecho un pequeño paréntesis en la novelización del juego me da mucha risa porque cuando se vuelve a encontrar con Wesker Jill le pregunta bueno Wesker y para donde Karen es un tefuente y Wesker con su cara bien limpia le dice bueno Jill es que yo tenía que ir a responder la llamada a la naturaleza y tú entenderás que yo no voy a hacerlo acá en el vestíbulo como un animal y me perdí y me perdí pero bueno ya voy a cortar el video ya en unos próximos minutos pero antes sin dejarles algo muy curiosito que vamos a dejar desglosando para el próximo que sería el gameplay y la magia del juego porque este juego es mágico y ya se los voy a explicar después aunque vamos a tratar de que se vean algunas diferencias con respecto a lo que estamos viendo en pantalla esperemos que si se pueda hacer si no se los hacemos con calma en un video en el video próximo en el video próximo ¿por qué les traigo esto? ok sé que nos pasamos un archivo por allá así como que mientras estamos hablando y tal pero era más porque quería llegar acá el juego responde a lo que tú hagas si tú haces una acción que puede parecer tonta en realidad si te va a repercutir con lo que puedes ver y son un montón de cosas les vamos a dejar en un cuadrito acá la diferencia entre una y otra entre una y otra cosa según lo que puedas hacer justo en este cuadrito en esta instancia particular en este caso nos hemos encontrado un documento que bueno que es el testamento el testamento del investigador fíjense que nos dice es una carta una carta la parte superior está perdida la parte superior está perdida o sea la rompieron bueno igual aquí no se ve pero se ve justamente que le arrancaron una parte el resto dice si estoy infectado hice todo lo que pude pero solo pudo solo logré retrasar el progreso unos cuantos días lo más aterrador es que yo me olvido más de ti con cada día que pasa así que elijo una muerte pacífica más que convertirme en un muerto de bien en una hora yo habré entrado al sueño eterno y espero que entiendas mi decisión adiós y por siempre tuyo matizaje en este caso tuvimos la mala suerte porque hicimos unas cosas si se dan cuenta pues estuvimos dando un montón de vueltas quizás hice demasiadas vueltas y nos encontramos que está rota la carta o sea nos falta un pedazo la parte en la cual si tu llegases a tiempo a un tiempo muy específico tu verías esta carta completa o sea no te dice esta broma de que le falta un pedazo probablemente en esta partida nos lo sacamos porque cuando obtuvimos la llave de la armadura que fue cuando matamos a la planta me fui también por otras puertas abrí también la puerta donde las armaduras y demás y no vine corriendo para acá entonces me tardé mucho quizás por eso me la encontré pues así rota pero si te vas primero allá y ahorras ese tiempo es muy probable que te encuentres completa y así un montón de cosas pero como les dije eso vamos a dejarlo para el próximo video no quiero que se nos haga extremadamente largo estoy muy emocionada haciendo esto porque se lo juro esto realmente me apasiona quiero seguir con esta serie no se preocupen en el blog también voy a seguir pero no se chicos no hay nada que me haga más feliz a mi que hablarles de lo siguiente ok eso es lindo por qué razón no hace las cosas para ser feliz y por qué razón no os voy a recibir a ver para ser feliz así que por ahora creo que lo que nos queda es irnos despidiendo yo soy Vikras y tú fuiste y para que no se pierda mucho voy a terminar de resolver esto acá y después ya guardamos es el próximo punto de partida de guardado vamos a empezar la próxima pero vamos a terminar aquí de vamos a mover eso digo o sea que igual este tema de que menos mal que Jiren en ninguna parte te dice ay no es que yo soy muy muy chiquita muy mujercita para mover esta cosa para empujar este camastrón porque después me acuerdo que esto aquí trabajó el mismo hombre que decía que Chun-Li tenía que tener menos barra de vida que la demás gente de Street Fighter 2 no 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 creo que okamoto no él no trabajó aquí él fue el que le dijo esto va a ser una basura porque la mujer ve la mujer puede empujar igual que el hombre si yo sé que esto no tiene nada que ver con Resident Evil pero si eso es un dato un dato muy perturbador que okamoto cuando estaba haciendo sus personajes de de Street Fighter Chun-Li iba a tener una menor barra de vida que los demás porque bueno él decía que pues es una mujer y las mujeres no aguantan tantos golpes y eso es imposible ponerla a la parte de un hombre no 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 eso simplemente no pasa sería poco realista sería contra la velocibilitud del juego pero bueno ya sabemos que eso no pasó y fue más así como que cosas que le dijeron no es que eso no puede ser como tú vas a hacer nadie no sería justo porque nadie va a elegir comenzar con la meter a vida solo porque te caiga bien la muñeca entonces nos vemos en una próxima ocasión un próximo video espero traerles videos una vez a la semana si todo sale bien y gracias por estar aquí por llegar hasta el final de este video si les gustó pues ya saben compártanlo déjenos todas sus impresiones en los comentarios y si se les quiere cuídense mucho y cumplan pues los estatutos estatales ya saben si nos toca ahí cuarentena y no se que bueno ya saben cuídense mucho nada Resident Evil nos enseñó lo feo que es cuando el virus sale de control ah y por cierto igual no se corten por favor participen si ustedes tienen alguna historia interesante alguna memoria que quieran compartir con este juego a lo mejor ustedes también jugaron Resident Evil en su momento y marcó, les encantó, les dejó mil dudas lo que sea ponganlo en los comentarios nos encanta leerlo un saludo y muchas gracias que sabes que es Jim cuando la dejas esperando pues apúrate porque yo tengo todo el día